¡Suscríbete al canal! Hoy espero escuchar buenos chismes, hoy espero escuchar bien, buenas confesiones, porque de repente ya los noté, ya vi. Se me hacen patos y no más no, ¿verdad? Pero bueno, ¡Carol! Buenas noches, un chismecito que me tengas por ahí, mi querida Carol. Hoy es viernes de Chismorrey Confesiones. ¿Qué les contaré que voy? Bueno, hoy me di la oportunidad de hacer la transmisión porque hemos tenido, lo hemos hecho en la noche porque esta semana ha sido una semana ardua de trabajo. Ya llegó mi vecina también, Irene. Entonces, esta semana tengo sí o sí que terminar unos pedidos que tengo pendientes del negocio. No los he terminado, no los he terminado, no le veo para cuándo. Yo creo que no voy a dormir esta noche. Si escuchan ruidos por ahí, vecina, soy yo. Mago ya llegó. Ya comí, Mago, ya comí también. Y espero el chisme, aunque sea privado, ¿verdad? Liz Serna ya llegó también, ya llegó Liz. Buenas noches, dice Mago, buenas noches. Ya llegó Magorini, Magorini. ¡Sergio! ¡Saludos, Micheco! Que la próxima semana estaremos allá en Monterrey a ver si tenemos oportunidad de saludarnos. Con mucho gusto, como no con todo gusto. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, señora Vicky. Ya llegó la señora Vicky. ¿Vas al abierto, Simón? Vamos al abierto. Ya prácticamente me acaban de avisar. Todavía faltan algunos detalles, pero ya. Ya es un hecho de que vamos. Estaremos allá en el torneo en el abierto de tenis GNP. Ahí en el estadio GNP de Club Sonoma. Oigan, ya, por ejemplo, GNP, que es una compañía de seguros que antes era Comercial América, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno. Ya hizo el estadio de tenis GNP. Y lo que era el pabellón M ya es el pabellón GNP. El estadio del foro Sol ahora es el foro GNP. Oye, todos estaban agarrando. Si me trae mi chichar, eh, apenas voy. Acuérdame cuando me vaya a regresar, mago, porque no me acuerdo ahorita. Este, todavía déjame, me voy primero. Este, pero vamos a estar allá una semanita, una semana ya, eh. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Espero terminar los pedidos. Hoy, mañana. Mañana voy a entregar todo y, y, y. Ay, no, qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Es impresionante, de verdad, la chamba que tenemos, gracias a Dios. Pero, eh, pero bueno. ¡Buenas noches, Lupita! ¿Cómo es? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Ay, Lupita. Así que, bueno, ese es el chisme que yo les traigo el día de hoy. Ando a full. Hoy le avanzamos un buen, pero, ay, se me hace que no voy a dormir. Tengo la ligera sospecha que no voy a dormir. Yo creo que también por esa presión y ese, eh, esa preocupación trae un dolor de cabeza por ahí también que, 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 que me trae loco. Pero bueno, señora Laurita, ya llegó la señora Laura. Señora Laura. Ay, ay, ay. ¿Cómo está, Laurita? Ya llegó Laurita, eh, ya llegó Laurita. Oigan, eh, a ver, acá nos vemos. Claro que sí, Micheco. Eh, con el favor de Dios, ¿tú también vas a andar ahí? Eh, eh, ahí te, ahí nos saludamos. Me va a dar mucho gusto saludarte y reencontrarnos con toda la gente del Abierto. Que bueno, ya, ya se les extraña, eh, ya se les extraña después de que, eh, pues esto se alargó prácticamente, no fue un año, sino un año y medio, porque lo hacían en marzo y ahora lo pusieron hasta agosto. Y ándale, buenas noches, Lupita, dice, chupa limón. Eh, por eso, tú, hombre. Hombre, Laurita, te pasas de veras, en serio. Ay, Laurita, debe chupa limón, palo, la cabez, por eso, hombre, espérate. Dice, así pasa cuando se junta el trabajo y cuando nada, y cuando nada, verdad. Y cuando nada, verdad. Yo cuando nado, pues me siento bien, eh, me siento bien. Dice, muy buen chisme. Esos son sanos y bonitos, dice. Eh, pero algún chisme insano que me tengan por hoy, ¿no? Un chisme enfermo que me tengan, eh, ya va a abrir su página. Bueno, la señora Vicky dice que no abre su página azul, porque no le entiende, no, 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 no le sabe ahí a la, a cómo abrir la página. Yo le recomiendo, señora Vicky, eh, métase a YouTube, a los tutoriales, a él, ¿cómo abrir una página? Y ahí le aparece, ahí le dicen, mira, te vas pa' acá, pa' acá, pa' acá, y te van a cobrar, y vas a ganar. No sé cuánto ganen, cuánto paguen, eh, qué comisión den y todo ese rollo. No lo sé, Francisco dos Santos, pares de sufrir, pares de llorar. Ya digo, te eres ciña, te eres ciña, que hay la, a ver si me invita, este, unas chismosas, precisamente, ¿no? Cuando voy a Monterrey, hay varias cosas que me encanta comer. Hay cosas que no, por cuestión de tiempo, de distancia, de logística, no puedo aprovechar. Pero lo que sí casi siempre como son las hamburguesas de los puestos de Monterrey. Sí, yo tengo, eh, dos, dos o tres puestos, o sea, no, no, no le, no le pongo el feo, pero tres puestos favoritos de hamburguesas. Que, en primer lugar, son las chismosas. Que son unas, unas chismosas que antes se llamaban las groseras, o no sé cómo. Y la mayoría de la gente de allá de Monterrey hace su propia carne. Es carne casera, no es congelada, no es de la que las compran en el súper. Y aquí en Aguascalientes, sí, pero allá no. Entonces, eh, dice Francisco Dos Santos, ya llegamos y no nos vamos. Salud y buenas noches, amigo Alex Martínez. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saludos para la chuna Jalisco. Oye, mi querido Francisco Dos Santos, no sé qué horas sean allá, pero hoy, 10 de la noche, 9 Centro, en Canal Estrella TV. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes. Hoy es viernes de La Unidad del Crimen, en Alarma TV. Más adelante, La Unidad del Crimen. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¡Emilia, saludos! Hola, Teresuki. Oye, a ver, Teresuki, a ver si me invitas unas hamburguesas, ¿eh? O algo. Ya avisé, para que no digas, ¡Ay, aquí andas! ¡Ay, no me avisas! ¡Ay, ya son las 11.15, ya se acabó allá, güey! Ya se acabó el programa. Bueno, el lunes lo ves, el lunes lo ves, porque es 10 de la noche, 9. ¡Ah, no! No, sí, ya se acabó, güey. Ya se acabó. ¡Qué barbaridad! ¡Hola, Emily! Cuando quieras. La otra semana quiero, mi querida Teresuki. La otra semana quiero. A ver si te ponen la del Puebla, ¿verdad? Dice Martita, ¡Naranina! Dice, ¡Ay, ay! ¿Cuál es el chisme? El que tú vas a contar, Martita, porque el chisme es de que ustedes cuenten sus chismes. Me lo dejan todo a mí. Oigan, pues, ¿cómo así? Oigan, no, 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 no es posible. No, oigan, no, no, necesito acción. Ustedes que se pongan las pilas, que me cuenten los chismes de qué chisme trae por ahí usted. Entonces, ¿qué me cuenta de chismes ahí de... Aparte de lo del arroz, mi querido Beto Montana. ¡Saludos! Dice, avísame cuando estés en Monterrey. Bueno, te aviso desde una vez. Estoy en Monterrey a partir de lunes. Llego el domingo, ponle tú. Pero no sé a qué hora. Dice por acá un anónimo que la señora Vicky... A ver, ya se me fue el mensaje. Déjame, me meto aquí al WhatsApp, que ya está el WhatsApp ahí activo. Está muy activo el WhatsApp. Dice que la señora Vicky... ...le pregunte a Marichuqui... ...cómo hacer su only. ¡No! ¡Me estás viendo tú! ¿Cómo está el agasajo acá? ¿Estás viendo cómo está acá el asunto? ¿Y tú qué le pones ahí de qué? Espérate tantito, hombre. ¡Ay, no! Este es un anónimo, no sé quién sea, pero sugieren que la señora Vicky... ...si no sabe hacer su only, su página azul... ...pues que le pregunte a Martín. Digo, a Marichuqui, ¿no? Dice... ...no me digas... ...ay, no. O sea, me dan chismes, pero no los puedo contar. ¿Cómo así, hombre? Dice yo, ni que fuera chismo. Yo sé que a ti no te gusta el chisme igual que a mí. A mí no me gusta el chisme. Poquito sí, casi no. Que tú digas, uy, no, qué bruto. No, pero sí, pero casi un poquito, no más. O sea, no más. Por eso hacemos un día a la semana, si no fuera todo el día. No, pero es un día a la semana. ¿Eh? Ay. Dice, el martes... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Puras tragedias, Teresa de Jesús. Dice, el martes hago el viaje. Entonces, el lunes nos vamos a las chismosas. Pues, el lunes va trabajando. Ya es algo tardezón, mi querida Teresuki. Pero, ay, no, Teresuki, ya... Pura... Ahora, ¿dónde vas? Ahora, ¿dónde vas? No, no, si te digo... Este año, todavía no sé, acabamos apenas pasando la mitad. Y... Teresuki lleva los viajes que yo llevo en 10 años. Más, creo que ya pasó la cifra. ¡En un año! Fíjate nada más, qué barbaridad. Pero qué bonito, qué bonito. ¿Eh? ¿Cuándo vas a ir al negocio? No. Eh, a final de mes, mi querida Emilia. A final de mes voy. Eh, Armando Esparza. Saludos, oigan. Pues, bueno. Eh... Chismezuco. Andaba asustado porque no me hablaban. Dice, buenas noches a todas y todos. Saludos a mi crush. ¡Uy! ¿Quién es tu crush? Pero, dilo. Di quién es tu crush. Necesitamos saber quién es tu crush. ¿Qué es un crush? No es el refresco de naranja, de orange crush. No. No, no, no. Un orange crush no, no es. El crush viene siendo como la persona que te gusta. La persona que ya la tienes en la mira, ¿no? Porque no es nada más que te... ¡Ay, mira, él es mi crush! O sea, es quien me gustaría que anduviera conmigo. Puede ser un amor platónico o puede ser un amor posible. ¿Sí? Hay gente que dice, ¡ay, tú eres mi crush! Pero yo soy casada o X o Y. Entonces, ¡ah, tú eres mi crush! Ok. No se puede, pero... Eh... Me gustaría. ¿No? Como que... ¿Qué hubo le que puedes? Ese es el crush. Es que ya hay muchos, muchos términos, este... Medio... Pues ya muy diversos. Ya la juventud, aparte, trae unos términos bien, bien raros. Dice... La amiga Irene es un amor platónico. ¡Ay! ¡Papantla! No, no, bueno. Mira, ahí está mi carnal, ¿ya? También ahí. Saludos. Dice Mago... Te vamos a echar de menos el domingo. Ah, cierto, domingo no voy a... O igual y voy antes de irme. No sé. ¿Podría ser? No te creas, no sé, no sé. No, no creo, no creo, no creo, pero... Ay, andamos con mucho trabajo. Eh, vamos a ver si... O sea, ¿tenemos que terminar? Sí o sí tenemos que terminar. Y va a ser una labor titánica, increíble, que tenemos que hacer. Y si el Jerry, ¿dónde anda? Se esconde, ¿quién sabe? ¡Marichuqui! Oye, Marichuqui. Alguien propuso. Yo voy a preguntar, pero yo sé que tú eres muy, muy buena persona, Marichuqui. Yo sé que eres buena persona. Ayer le comentaron a la señora, este... A la señora Vicky. Que quizá... ¿Por qué no? De repente... Y si era... Ay, no me dice chisme. Fíjate. Ay, no, de veras, en serio. Ay, bueno, nomás porque yo acabo de cenar, pero no acabo de cenar esto. Pero fíjate nomás, me mandan unas fotos. Dice, ¡chisme! Andaba haciendo gorditas en acero. En acero. ¿Cómo que en acero? Porque me están mandando aquí el video. Y está ahí un fogón, está la leña, una leña de mezquite, el fuego ahí está. Entonces, me imagino que el acero es el comal. Porque acá en Aguascalientes o acá en el Bajío, hacen... Dice... A ver, me habló mi hermano. Eso ya le... ¿Cómo? Amanece, ya comí. Dice... Ale, ¿qué? Dice... La... No me digas. No te digo porque... Ay... Ay, no, de veras. Este... La de mi Irene es mi amor platónico. Mago. Dice, Irene, se te va a enojar el aguacatero. Y si alguien propuso, ¿qué? No escuché. Es que no lo dije, Marichuqui. Yo estaba platicando, pero me mandaron unas fotos de que están haciendo gorditas en el acero. Aquí hacen unas gorditas. No es una gordita, es un pan. Los condoches. Yo me iba a las comunidades, a... No son ni comunidades. Por ejemplo, los negritos. Pasábamos por los negritos y todo ese rollo. O íbamos por otros lados así. Y me llamaba la atención que afuera de las casas había unos como tipo hornos de piedra. Con una puerta de metal que se cerraba. Oye, ¿eso qué onda? ¿Es una bóveda o qué? Dice, no, son unos hornos que los usan para hacer condoches. Los condoches son unos panes. Es un pan como una tipo semita o algo con un sabor muy especial. No sé de qué tipo de harina lo hagan, cómo lo hagan, pero va horneado con horno de piedra. De piedra de ser la cama, ¿no? Dice, Irene, no, mago, solo eres un admirador, un fan más. Ni creo que sea cierto. O sea, bueno, ella dice que cree que no es cierto, pero ¿será? Será que aún no se llenaba la luna. Será que el viento fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la aurora. Será, 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 ya, ya, basta, basta, dice Mau. Ahora están muy callados el chisme. ¿Por qué será? ¿No hay chisme o qué? ¿Eh? Dice, ¿quién más dice? No, no, nadie dice. Ah, entonces, la señora Vicky dice que a ella le gusta mucho modelar. Que hay, que ella es muy atrevida. Ayer lo comentaba en el programa abiertamente, lo dijo. Nos mandó inclusive algunos audios y todo eso. Dice, sí, mejor canta. Hoy no se antoja el chisme. Ah, o sea, fíjate nada más. Yo les pongo un día a la semana para el chisme. Ah, no, ahí están presionando todo el día a la semana. Que el chisme, que el chisme, que cuenta el chisme, que mañana, que no sé qué. Que cómo te intervinieron en el teléfono, que con quién anduve, que no sé qué, que anduviste con quién. Ahí tienen toda la semana. El día que les dejo para el chisme, que les toca contar a ustedes. Ay, no, hoy no se me antoja. Hoy no se me antoja el chisme. Mira nomás qué chulada. Dice, pues si bien fotos de qué, dice. Eh, bueno. Déjale, digo a mi chaparrito cuánto lo quiero, dice. Ay, Irene, tan terna ella. Dice Martita Nananina. Ya fue toda la semana. No me te pasas de veras, Martita. O sea. Ay, puro chantaje con ustedes hacia mí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. De veras, qué barbaridad. Pero bueno, así es la vida de caprichosa. A veces negra y a veces rosa, ¿no? Pero, eh, ahí les va. Espero yo poder salir a Monterrey este próximo domingo. Lo espero fervientemente, ¿no? Solo que hay un detalle. Hay una cuestión, hay una cosa ahí que dice. Ah, fue toda la semana. Eh. Primero tengo que terminar los pedidos. Espero terminarlos hoy. Yo creo que hoy no duermo. Yo creo. Mañana hacemos las entregas y me dejo Cayetano y el domingo me voy en la mañana. El domingo me voy en la mañana y agarramos camino a Monterrey para estar tranquilos. Y el lunes entrar con Tokio a trabajar, ¿no? A trabajar. Luego, dice, ¿y las fotos de la señorita Vicky? Pues no se las pediste tú. Pídeselas, Memo. Pídele las fotos. Ella dijo que si alguien quería las fotos, que ahí las tenía. Entonces yo digo, si a la señora Vicky le gusta modelar y le gusta usar sus conjuntitos, sus basebizdols, sus ligueros, todo eso, con ese cuerpazo que se carga, yo digo, pues ¿por qué? Si ya anda en eso y dice, el que quiera las fotos, pues ahí están, yo se las paso, las fotos. Le digo, pues ¿por qué mejor no hace su página azul y que se suscriban y usted gana una lana? Y me dice, no, es que no sé cómo hacer mi página azul. Alguien hoy propuso, Marichuqui, le propuso a la señora Vicky, que no me ha respondido, por cierto. No sé qué piense ella y no sé qué pienses tú, que a lo mejor yo creo que así puede ser una buena oportunidad. Para que se conozcan, para que convivan y todo eso, porque por aquí nos sugirieron. Porque fue un mensaje anónimo, no sé quién lo dijo, me mandaron un WhatsApp y dice el WhatsApp, dice, ¿por qué la señora Vicky no le pregunta a Marichuqui cómo se hace? Vamos, que tú la asesores, que tú le digas, señora Vicky, ay sí, yo sé que eres buena persona, yo sé que tú ya tienes tu página azul, no sé, oye, a ver, una pregunta a mi querida, mi querida Marichuqui. ¿Ya abriste tu página azul? Ya la hemos promocionado aquí, de que te busquen y todo el resto, se suscriban. Varias personas se han metido, obviamente el contenido está oculto porque se tienen que suscribir, pero pregunto yo, ¿ya hay gente suscrita en tu página? Porque no es fácil, ¿eh? No es nomás de que la abres y te empieza a llover dinero, no, no. Lo que yo tengo entendido es que, bueno, tienes que, si bien hay muchas chicas famosas, por ejemplo, como la Carelli, que empezó con ese rollo, o de las más sonadas, porque hay gente que empezó desde antes, pero se hablaba de cantidades estratosféricas, de cientos de miles de pesos al mes. Dice, oye, yo ganaba como 700 mil pesos al mes, imagínate nada más, imagínate nada más, ¿no? Mucha gente dijo, ¡ah, yo también quiero! Espérame, pero no es, o sea, Carelli Ruiz era un personaje público que estaba en la televisión, que salía en programas de tele, que en redes sociales estaba muy fuerte ya, que ya tenía un contenido que no, si bien no era un contenido de, 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 así tan atrevidón, tenía muchos seguidores, y eso le ayudó a que dijo, ¡ah, ya se va a destapar oral! Y que generó el morbo, generó el marketing para que la gente se suscribiera. Hay otra gente que ha sido, es más, hay artistas, actrices, actores, cantantes, conductoras, que tienen su página azul también, y que obviamente monetizan cantidades importantes. Pero uno que no es conocido, uno que es de a pie, uno que es gente normal, uno, eh, esperaría que fuera fácil, pero no es nada fácil. Entonces, eh, ya hay suscriptores, mi querida Marichuqui. ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¿En qué estábamos? ¡Ah, sí! Dice, ¡sí! ¡Sí la abrí! Dice, tengo, la tengo activa, es muy fácil, es muy fácil hacerla, ya recibí pagos. Es como Facebook, sube fotos y listo. No tienes que interactuar con nadie si no quieres. Solo los suscriptores tienen acceso a ver tu material, y tienen ese acceso por cierto tiempo nada más, por un mes, si pagan un mes, ¿no? Salud, muchas gracias, Martita. Dice, dice Magui, dice Mago, dice Margaran, dice, ¡Hola, Laura! Ya te encandiló pa' que le ayudes a Vicky. ¡Ay, no! ¿Qué dijo Laura? Dice, ¡no! ¡Pues cuándo! Dice, espérate. Dice, ¡Oye, Alex! ¿Y tú por qué no le ayudas a la señora Vicky con eso de la página que tú, que tú fueras su manager? No, es que yo no hago... Laurita, yo no hago ese tipo de contenidos. Yo no hago. ¿Eh? Yo les puedo tomar fotos si quieren, y ya ustedes las publican, y todos dicen, ¡No importa, Irene, tenga su chaparrito! Dice, ¿qué dijo? Dice, no importa, Irene, tenga su chaparrito, que igual abra su only. Señorita Vicky, con lo que hemos visto, éxito asegurado. ¡Papantla! Tus hijos vuelan. Mira nomás, qué barbaridad. Alex Sancho, digo, salud. No, ¿cómo que Sancho? Espérate tú, hombre. ¡Ay, no de veras, en serio! Dice, bueno, ahí está, Marichuqui, ya ha recibido pagos. O sea, ya se han suscrito personas a su página azul. Ya, no sé, yo no he entrado. Yo soy sincero. Yo no pagaría por ese tipo de contenidos. Pero con el éxito que tienen muchas mujeres, hay muchos hombres que sí pagan el contenido. Es más, me he enterado de casos muy fuertes. Que imagínate nada más. Pon tú que yo abriera mi página. Pon tú que yo abra mi página y diga, órale, va mi página. O sea, va. Pero hay casos donde chicas, muchachas, han abierto su OnlyFans. Y se suscriben cantidad de gente, reciben sus pagos y todo lo que quieras. Pero, de repente se enteran que algunos familiares como el papá, algún tío, algún primo, está suscrito y está viendo ese contenido. Imagínate nada más. Imagínate nada más. Qué fuerte. Qué fuerte. Sonrix, buenas noches a todos, dice el Sonrix. Oye, el Sonrix ya no se había conectado. Pues, ¿qué es que anda bien enamorado el Sonrix? Anda bien enamoradote. Dice, yo sí ando, yo sí ando necesitando un fotógrafo para que me enfoque bien, dice Marichuqui. Ando necesitando un fotógrafo. Ah, en Ciudad Juárez hay, hay muchos, ¿eh? En Ciudad Juárez, creo que está muy lejos, ¿no? Bueno, si fuera aquí, pues yo le recomendaba ahí alguno. Pero, este, ahí debe de haber. Señora Vicky dice, si me interesara, yo lo haría, pero no tengo necesidad. Ah, perdón, señora Vicky, como ayer preguntó usted, que sí le gustaría abrirla, pero que no le sabía, yo pensé que sí. No que tuviera necesidad, sino que sí la quisiera abrir, ¿sí? Porque, aparte, muchas de las muchachas que tienen su página, no necesariamente tienen necesidad. Lo hacen por ganar más, sí, pero ellas pudieran ganar bien con lo que hacen normalmente. Claro que, muchas se sorprendieron por la cantidad de dinero que ganan. Hay gente, hay chicas muy famosas en la plataforma que no son conocidas en Instagram o en otra red. O sea, o en alguna red sí, pero no son tan famosas y les ha ido muy bien porque han sabido manejar su mercadotecnia, ¿no? Dice Martita Nananina, ¡como la chica que su papá entraba a su página! ¡Ándale! ¡Esa! Oye, qué fuerte, imagínate nada más, y qué loca familia, o sea, qué loco el asunto, ¿no? Que pasara eso, está cañón. Que más bien, no creo, no me acuerdo si sí era su hija o era su hijastra, ¡peor tantito! Porque ahí hay como, o sea, no sé, siento yo que debe haber un como triple respeto hacia ese tipo de cosas, ¿no? Y siempre, siempre... Ah, no, ese es el otro mensaje. Dice, dice la señora Vicky, Solo soy sexy y regalo mis fotos a quien me place. ¿Para qué? ¿Para qué cobrar como otras? Bueno, no, yo no sé. Yo digo, si ya lo está haciendo gratis, pues que genere ganancias, pues ya es algo extra, digo yo, ¿no? Digo yo, no sé. Les voy a contar un chisme, que ayer no se los conté. Ayer no se los conté, pero... Yo les dije que yo trabajaba en eventos donde hacíamos gira por toda la República y cada 15 días o cada semana, a veces que había eventos cada semana o a veces cada 15 días. Y viajábamos a toda la República Mexicana. Fuimos a Ciudad Juárez, allá a la Cerve. Fuimos a Culiacán, a Tijuana, a Tamaulipas, obviamente a Monterrey, Guadalajara, León, Aguascalientes, Mérida. Tijuana, muchos lugares, muchos lugares. Querétaro, San Luis Potosí, Torreón, muchos, muchos lugares. Entonces, bueno, en Tijuana, normalmente yo no me encargaba de eso. Yo me encargaba del escenario y me encargaba de animar a la gente, de presentar a los artistas que invitaban al escenario, las ceremonias de premiación. Todo lo que se llevaba a cabo en el escenario, yo lo conducía. Bueno, entonces, los patrocinadores, las cerveceras y algunos otros patrocinadores llevaban a sus edecanes y algunas edecanes o algunos grupos de edecanes traían sus escenografías, hacían sus activaciones de marca, se ponían a hacer concursos. Ellos traían por lo regular un animador que se echaba todo el relajo y con las edecanes. Entonces, sí, yo convivía con muchas edecanes de toda la República. Con algunas tuvimos alguna amistad, con otras meramente trabajo, pero realmente a mí me decían, ¡ay, qué padre, mi Alex! Siempre viendo muchachas guapas, le digo, sí, pero yo ando trabajando, güey. O sea, no tengo tiempo como que, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿y tu teléfono? ¿En serio? No, o sea, yo estaba, yo subía, ellas bajaban, ellas bajaban. O sea, era, no había manera, ni había, este, ni es como la gente se imagina, pero así era. Dice, ¡ay, mira, yo voy a abrir la página! Me dice un WhatsApp anónimo. Dice, yo voy a abrir la página, pero de recetas de cocina. ¡Ay! ¡Qué bonito! Ándale, puede ser. Oigan, entonces, alguna vez había muchos de mis compañeros que trabajaban en otras áreas, sí tenían tiempo de socializar. Y es más, había gente encargada de que si no había edecanes, ellos eran los encargados de ir a conseguirlas. Entonces, muchas veces necesitábamos edecanes para hacer ciertas dinámicas en el escenario. Yo nunca sabía de dónde las traían, quiénes eran, este, cuánto cobraron, cuánto tiempo iban a estar. Y me decían, aquí están las chicas, puedes empezar con ellas a hacer, a aventar regalos, a hacer concursos, órale, va, ¿no? Y era lo que yo hacía. Bueno, en Tijuana, dice, yo sí voy a Potencial ahí, dice, fíjate. En Tijuana pasó de que conocimos a unas edecanes y las edecanes les gustó mucho el evento que terminaron de trabajar y se quedaron ahí. Entonces, mis compañeros, mis amigos, pues les sacaron cotorreo y no sé qué, que esto y que el otro, que sí, que guaraguara, que no sé qué tanto. Fuimos varias veces y ya nos conocíamos. ¡Ey, qué onda, cómo estás! ¡Ey, qué onda, cómo estás! Y ya, ¿no? Nosotros íbamos dos días solamente al evento y eran los dos días que la veíamos. Bueno, pasa el tiempo y resulta que hay que ir otra vez a Tijuana. Y yo veo otras edecanes, ¿no? Diferentes. Dije, ah, ya no vinieron las de antes. Después, que tampoco yo no sabía, pero me dijeron, oye, vamos aquí a La Rebo. La Rebo es una calle que está repleta de antros y todo eso. Y como está en frontera, muchos gringos menores de edad en su país, que la mayoría de edad para tomar alcohol en Estados Unidos es de 21 años, si tú tienes 20, 19, no te venden. Aquí en México, a partir de los 18, te venden. ¿Qué hacen los gringos de 19, 18, 20 años? Se cruzan a Tijuana y se agarran unas siestotas. ¿No? Bueno. Me dijeron, vamos a La Rebo. Yo regularmente no me gustaba salir porque yo terminaba full. La neta. Digo, no, no, chico, que les vaya bien. Bueno, me convencieron y fuimos a un antro que yo no sabía que había antros. Los que han ido a Tijuana y conocen Tijuana seguramente saben de qué les hablo. Pero resulta que en Tijuana los antros eran de dos o tres pisos. Entonces entrábamos y estaba el punch, punch, punch. No, las paraditas son más adelante, allá por el arco, que también pasamos por ahí, pero ya nos explicaron cómo era el rollo. Dijo, ah, ok. Entonces las paraditas son las muchachas que están paradas, pues esperando clientes, ¿no? Para vender la caricia. Son las paraditas. Pero va La Rebo y hasta el final allá están las paraditas. Sí también me llevaron ahí, pero me llevaron de día ahí. Ahí sí fue de día. Y mira, aquí está esto, aquí está el otro. Ah, ok. Bueno, termina el evento. Para mí era muy cansado salir en Tijuana. ¿Por qué? Porque son dos horas más allá. Ahorita me decía Francisco dos Santos, ¿qué horas son? Son las 11.25. Bueno, acá son dos horas menos. Entonces yo iba allá. Si me llevaban a un antro o me llevaban a cenar o lo que fuera, nosotros el evento lo terminábamos a las 10 de la noche, para lo cual nosotros ya eran las 12, ¿no? O sea, físicamente el cuerpo dice, güey, ya son las 12. Pero en Tijuana dicen, no, güey, aquí son las 10 todavía. Dije, bueno. Entonces, para ellos a las 2 de la mañana ya andaban súper frescos. Para nosotros ya eran las 4 de la mañana, ¿no? Por el jet lag, ¿no? Que son dos horas, no es mucho, pero trabajando y todo el rollo. Era cansado, entonces yo decía, no, güey, yo me quedo. Porque para mí ya eran las 12 de la noche, ¿no? Bueno, total, voy a un antro y estaba el punchis, 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 punchis. Todo muy chido, ¿ok? Los gringos súper alocados por unas cervezas. Las muchachas se quitaban el vestido. O sea, dije, a la madre, qué pedo aquí, ¿no? Y ellos, como no los conocían ahí, como son de Estados Unidos, me vale. Y aparte, más open mind, ¿no? Y dije, a la torta, muy pesado aquí el pez, aquí todo muy pesado. Dijo, hombre, ven, te vamos para arriba. Ah, ¿y otro piso? Sí, vamos. ¿Qué creen? Estaba la discoteca ahí. Y en el marichuqui dice, te mandé un audio, Alex. Ah, ahorita lo, ahí lo voy a poner. A ver, es que estoy en la plática, después me sacan, no he leído, porque me sacan del tema. Ya las conozco, ya los conozco. Me subo a, bueno, más bien, nos subimos al segundo piso, ¿y qué creen? Era un table. Y dice, y dice uno de mis amigos, yo, güey, ¿qué onda aquí? Porque era otro ambiente. En el mismo lugar, pero en otro piso, ¿no? Yo, a la torre, ¿qué onda? Yo, supersacado de onda, supersacado de onda, pero pues ya andaba ahí, ¿no? Y me dice, ¿te acuerdas de ella? Era una de las sedecanes que iba. Y me dio, sí me dio cosita. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Porque ya nos saludábamos, no éramos así cuates, yo no tenía sus números, nada. Pero, pues yo estaba, es más, ese concepto yo ni lo conocía de que existiera ahí y no avisaron tampoco, pero bueno. También por eso no me gustaba mucho salir, porque había gente que se le valía gorro y yo era más tranquilo, ¿no? Y yo, resulta ser que, fíjate, la muchacha le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás, por qué? ¿Por qué te metiste a este rollo? Yo con cierta tristeza, con cierta preocupación, porque, pues sí, estaba muy guapa y era edecán y todo el rollo. Dijo, ay, pues es que ya lo hacía gratis, pues ya mejor cobro. Yo, ok, ¿me das tres privados? No, 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 es cierto, es cierto. Oiga, entonces sí me dio, pues sí me dio un poquito de cosita, digo, pues cada quien, ¿no? Pero yo decía, güey, pues no tienes necesidad, muchacha. O sea, estaba muy guapa y trabajaba y todo lo rollo, pero, pues es dinero más fácil. Pero también es más peligro, es más riesgo, es más, ah, no sé. No juzgo yo la gente que trabaja en eso. Hay gente que le gusta, que lo hace porque lo hace apasionadamente, porque le gusta y cada quien. O sea, no me asusto, no me espanto, no soy persinado ni nada de eso. Pero sí me dio un poquito de tristeza esa situación de que conoces a alguien y de repente va a ese tipo de, cuando lo conoces antes, ¿no? No sé, no sé. Igual ahorita me tiran ahí carrilla o algo, no sé, pero, pero sí. Entonces eso fue. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Dice, ¿dónde me quedé? Dice, como la chica que es su papá. Ok, sí, dice, ándale, Alex. ¿Ya tienes trabajo con Marichuqui? Que sea su fotógrafo. Es que está muy lejos. Dice la señora Vicky, dice... Solo soy sexy y regalo mis fotos a quien me place. ¿Para qué cobro? Ay, dice Marichuqui. Dile que, dile que la señora, si las da gratis, ya nada es gratis. Y yo no tengo necesidad de nada, ni de tener amante como otra. Ay. Ay, ay, ay. Este... ¡Ay, tiro, Carlitos! ¡Ay, tiro! Dice Alex. Mago ya me regañó. Me dijo que, que, que si ando bien urgida para andar enseñando los pellejos. Ajá. Ah, no, 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 no. Fíjate, este... ¡Qué barbaridad! La señora Vicky dice, dice... No inventes, Alejandro. Dije que no. Aparte que ni le sabía a eso. Pues yo entendí que no lo hacía porque no le sabía. Y hasta creo que insinuó que dijo, oiga, alguien sabe o no. Algo así dijo. Nada más. Pero está bien. Eh... Comadre Nayeli. Saludos, dice Mago. Pues tú tienes admirador y no se trata de que ande surgida. ¿Eso qué con tu chaparro? ¡Uy! Lorenita. Saludos, dice Lupita. Se está poniendo fuerte el tema de las fotos. Oiga, que nadie me estaba pelando en mi conversación. Todos estaban acá en el chisme y yo acá, mira. ¡Qué barbaridad! Y rena dice... No lo haría de todos modos. Pero déjale, digo otra vez a mi chaparrito. ¿Cuánto lo quiero? ¡Ay! ¡Cuáchilas! Saludos, mi cuáchilas. Ya nos mandaron tu foto sin camisa, güey. Ya nos mandaron tu foto sin camisa. Dije, ¿y este quién es? Y ahí me dijeron, es del cuáchilas. Y yo, ¡ah! Ok. Ya me lo mandaron también. La foto del cuáchilas. Dice Martita Nanina. ¡De chica también! ¡De chica también! Fíjate. Las paraditas, dice. De Tijuana, las que yo platicaba, sí. Marichuqui dice... ¿Dónde están las paraditas? En Tijuana, Marichuqui. En Tijuana. No sé cómo se llama la calle. Pero están en Tijuana. Allá. Adri, buenas noches. Dice, te mandé un audio. ¡Ay! El audio de Marichuqui. Vamos a ver el audio de Marichuqui. En este momento vamos a conectarnos. En este momento nos conectamos. Aquí, como no con todo gusto. Ok, gracias. Dice... ¿Me puede apreciar ahí? Aquí está el audio. ¡Adelante! Mi querida amiga Marichuqui. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cuáles noches? Alex. ¿Qué ha habido? Buenas noches. ¿Cuáles noches? ¿Cuáles andas? Al cienazo. Para comentar lo del programa. Ah. Pues dile a la señora que, pues, si las da gratis, pues, debería de sacar algún beneficio. Porque en esta vida ya nada es gratis. Entonces, pues, yo no tengo ninguna necesidad de andar mandando mis fotos a gente que todo quiere gratis, que todo quiere así. Y después las andan, me las andan mandando así de, no manches, ¿a poco es eso? Ay, no, qué asco. Entonces, que se las andan compartiendo a sus más exclusivos amigos. Ajá. Y digo, ay, no, qué cosa, qué cosa. Entonces, yo por lo menos tengo exclusividad en mis suscriptores. Muy bien. Y, pues, por lo menos recibo el pago de lo que yo hago. Entonces, no es nada exagerado, ni nada, ningún desnudo, ni nada. Y, pues, yo no le ando mandando mis fotos a ningún amante ni nada por el estilo. ¡A la torre! Declaraciones fuertes de Marichuqui. Ahí está de viva voz. Fíjate nada más. Ay, no, qué barbaridad. Saludo para mi novia Paola, dice el sonris. Gíralo. Uy, cochinote. Este, dice Martita, imagínate. Si vas al otro lado del mundo, te quedas dormido en el desayuno. No, es que hay que, a ver, cuando uno viaja a Europa, cuando, por ejemplo, voy a Francia o voy a Italia o a España, el jet lag es de siete, ocho horas. Entonces, ahí, una de dos. Te vas preparando con tiempo y te duermes más tarde y te levantas más temprano. O sea, vas acomodándote al horario de allá para cuando viajas, pues ya, o aparte en el vuelo, pues oye, te duermes unas catorce horas, doce horas, diez horas de lo que dure el vuelo y ya como que medio te alivianas, ¿no? Pero a nosotros era de que toda la semana estar trabajando y el viernes agárrate el avión y vámonos y aterrizaba yo el viernes y al día siguiente y estaba trabajando y el lunes hora le venta en el avión otra vez y otra vez a trabajar y entran a las seis de la mañana a trabajar. O sea, eso era mi pesar, que no tenía yo chanza de acomodarme, ¿no? Pero sí, mucha gente batalla con el jet lag, con las diferencias de horarios, mucha gente batalla para eso, ¿no? Ese es el rollo. Dice Chapis, ¡buenas noches, mi querida Chapis! Dice una pregunta, ¿de dónde agarra a los sexy la señora esa? ¡No manches! ¡No! Espérate, cuachilas. Fíjate, la señora Vicky que te quiere tanto, hombre, chihuahua, ¿y tú qué le dices? ¿O a quién le dices? No sé a quién le dices. ¡Ya ve, ya tienes sueño! Oigan, traigo sueñito porque hemos estado trabajando, pero ¿qué creen? Tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando, entonces no va a ser fácil esta noche, pero así es. Martita dice, ¡no, el audio no! ¡Se me va el internet! ¡Ay, qué chafas! ¡Qué chafas! ¡Se me fue al internet! ¡No escuché nada! ¡Qué pena, de veras, qué pena! ¡Te perdiste! Dice, bueno, el chiste es hacerse rico. ¡Ay, no, cómo era! ¡Rica! ¡No, pero... ¡Irene! ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, Irene! ¡Ya traes sueño nomás! ¡Puro sueño el que trae! Dice, oye, Alex, por cierto, ¿de dónde salió el tema? Pues de la señora Vicky, que quería hacer su página, y luego dice que no, que no, que siempre que ella no quería, que no tiene necesidad. Ustedes lo vieron y lo leyeron ayer, yo entendí eso, mal lo entendí. Porque hoy lo aclara la señora Vicky, dijo, no, yo no quiero hacer eso, yo lo hago gratis. Yo no tengo necesidad, quien quiera mis fotos, yo las doy gratis. Y Marichuqui dice que ya no hay nada gratis, que ella no es algo, es algo cuidado, que inclusive le llegan las fotos a ella. O sea, Marichuqui ha visto esas fotos íntimas de la señora Vicky, porque la señora Vicky las comparte, y los que, a quien le comparte, después se la pasan a la señora, a la señora, a Marichuqui, y a quién sabe cuánta gente más, ¿no? Pero ella dice que, pues ella tiene su audiencia restringida, que ella tiene exclusividad, que pagan por su contenido, esa es la ventaja de tener una página azul, pero la señora Vicky dice que no, que ella no quiere tener eso, que aparte no le sabe, yo entendí que no la hacía porque no sabía cómo hacerlo. Irene dice y pregunta que de dónde salió el tema, yo digo que de ahí. Ahí está el origen, y respondí a tu pregunta, Irene. Dice, poquito sí, ya casi me voy a dormir, ya es el sueño que traigo. Eh, sonríe, es un saludo para la señora Vicky. Eh, espérate tú, hombre, estás bien, que tú tienes tu novia, güey. Bueno, este es amiga, dice. Dice Marichuqui. Qué bueno, Martita, porque no era para ti, puros pellejos. ¡Hay tiro, Carlitos, hay tiro! Ah, caray, Martita, bueno. Este, dice, este, la señora Vicky dice, lo mejor que también a ella le gustan mis fotos. Dios, eso es excelente, gracias, ay, yo no oí que le gustaban. Ella dijo otra cosa, pero, eh, dice, entonces, si no tiene necesidad, ¿por qué anda pidiendo para unos lentes en el radio? ¡Hay tiro, Carlitos, hay tiro! Oiga, no, pero, o sea, no, 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 no. O sea, dice, pero ¿quién lo propuso? El admirador este, ¿quién lo propuso? ¿Quién lo propuso? El admirador este. ¿Cómo que Guillermo? Pues Guillermo dijo que dijera su nombre. Ya te había dicho, Guillermo es tu admirador secreto. Al menos así me dijo que se llamaba y que dijo que podía decir su nombre, me autorizó. Memo es el admirador de Irene. Y que también quiere las fotos de la señora Vicky, que no se las han pasado, ¿no? O sea, tampoco no te emociones tanto, pero sí, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está, no sé si vayan a hacer sus páginas o qué onda, pero dice Lupita, o sea, se salieron del tema, pues es que era chisme y mira con lo que me traen ahorita, Lupita. Siempre es lo mismo, eh, siempre es lo mismo con ellas, siempre es lo mismo. Traigo uno en un tema bien perrón, traigo este, un equipo de investigación que me da todos los datos, debatimos antes del programa todo mi equipo, hacemos juntas reuniones, oye, ¿cómo ves este tema? Sí, mira, yo averigüé esto, yo el otro, yo el otro, y resulta que vengo y pongo el tema y les vale gorro. Yo estaba platicando mi historia y resulta que acá traían una bronca y yo ni enterado. No es posible, de veras, dice, ay, no, qué asco de fotos, pompas de elefante. No, 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 espérame, oye, pero espérame, los elefantes no tienen, bueno, eh, no, ay, de veras, Martita se la está curando, no te la cures, Martita. Mira, lo que cala es la risa, Martita, eh, lo que calienta es la risa, eh. Irene también se la cura. Si, de veras, ¿cuál era el tema? ¡Ay, no, de veras! ¡Ay, no, de veras! En serio, con ustedes, como pompas de elefante, Marichuqui. ¡Ay, Marichuqui, gobiérnate! Pero bueno, dice que no le gustan las fotos. Ya decía yo, dije, pues, ¿dónde? Dice, por eso, están pa' adentro, no pa' afuera. ¡No, hombre! ¡Espérate, ya! ¡Marichuqui! ¡Ay, no, Marichuqui, de veras, en serio! ¡Ay, no, qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! Miren, ya voy a acabar el programa. Ya me voy porque esto se está poniendo. Dice, por eso, por eso están pa' adentro, no pa' afuera. No, me... Dice Cuachilas, ¿pero por qué dicen, señora bonita, si no está bonita? No, espera. ¡Cuachilas! Toda mujer es bonita, Cuachilas. Todas las mujeres son bellas, hermosas. Unas más que otras, pero todas tienen su porqué y su porón. Digo, su motivo de ser bonitas. Todas las mujeres. Dice Irene, son como las calcetas que aprietan pa' afuera. ¡Irene! ¡No le estés metiendo más le... ¡Ay, tiro, Carlitos! ¡Ay, tiro! No le estés diciendo nada a las pompis de la señora. No le estés diciendo nada, Irene, a la señora. Después de... Y luego después dicen que uno anda de amarra navajas. Y luego aquí están ustedes, dicen, a Dizzy y dice. Señor Alex, ¿ahora qué? Pues ustedes. O sea, yo estaba platicando mi historia así de que me dio tristeza. Y mira toda la bronca que traen acá. Yo ni en cuenta. ¿Eh? Pepe Paco. ¿Cómo estás, Pepe Paco? Ya nos vamos, Pepe Paco. Dice Cuachilas. La neta, no. Yo sí me he visto de mujer. Dice, yo sí me he visto de mujer. Estoy mejor que ella. O sea, no, bueno, pues cada quien sus gustos, Cuachilas. O sea, cada quien sus ondas y sus preferencias. Aquí se respeta de todo, Cuachilas, ¿eh? Si tú te quieres vestir de mujer y quieres agarrar eso de pretexto, adelante, aquí no juzgamos, ¿eh? En este perfil no se juzga. Dice, oílo, oílo. No, yo qué, ustedes. Oigan, está diciendo que Marichuqui está diciendo. Marichuqui está diciendo. Pero, ella dijo, dijo ella, dijo, qué bueno, ah, no. Bueno, pues se lo paré, dice, bueno, Marichuqui dijo, dijo que no le gustaban las fotos, que no dice, que no le gustaban las fotos. Dijo que no, pero dijo, ¿eh? Yo, yo qué, yo qué. ¿Qué dice, qué dice, este? ¿Eh? Ah, Marichuqui dice. Ok, Alex, ya me voy a, ya, gobiérnate, como dices. Ok, ya me voy a, me voy a gobernar. Nada más era para saludar y no, no es tirar veneno ni nada, ¿verdad? Pues es que uno aquí, que relajado, está cenando. Hoy no trabajé, pedí mi día de vacaciones, entonces, sales tú al aire en vivo, pues digo, bueno, pues hay que comentar, ¿no? Entonces, pues que tengas bonito fin de semana y mucho cuidado al caminar, al ir a Monterrey, entonces, pues, hasta luego y, pues, por favor, que no se enoje la señora, es parte del show. Bueno, ay, que no se enoje, señora Vicky, ahí está, que pa' qué se enoja, que no, no se enoje, señora, no sé, pa' qué se nos enciende, ¿no? Pa' qué, dice, dice por acá mi compita, este, ¿qué dice mi compita? A ver. Hola, hola, Alex, buenas noches. ¿Qué, amigo? ¿Cómo andamos? Al cien. Oye, pues, nomás para contestarle a ese tal Coachilas, a decirle que la señora Vicky es muy sexy, muy... Tiene un porte muy sensual, es muy sexy, muy sexy la señora. Muy guapa, muy hermosa. Ahí está. No como la que le gusta para esposa a él, la Chucky. Saludos, la bestia. ¡Vámonos! Ahí está, ahí está, mi querido Coachilas, ya te respondieron ahí, ya te respondieron ahí, ¿eh? Ay, no, de veras. Dice, dice Marichu, que por eso, pa' adentro, no pa' afuera, y la gente empezó a decir ahí, empezó a decirle ahí. Dice, yo llegué tarde al chisme, como siempre, Jasve, como siempre, Jasve. Ay, no, dice aquí el que propuso el tema a Riz y Riz en su casa, ¿verdad? Dice, a mí también me parece muy sexy, muy sexy, dice. ¿Ves? La señora Vicky tiene sus admiradores. Yo digo que todas las mujeres son guapas. O sea, yo no sé por qué dijo eso el Coachilas. Pero dice, yo escuchando tu historia y salen con lo de las fotos. ¡No, tranqui! Dice Coachilas, ja, 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 ja. ¡Estás ciego para comprarte unos lentes! Oye, la señora Vicky necesita unos lentes, cómpraselos a ella. Ya que andas comprando lentes, cómpraselos a la señora Vicky. Y ella dice, bueno, dijo Marichuque. Dice, yo estoy bien entretenida escuchando todo. No, 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 no. ¡Carol, espérate tantito! Oye, es que esta gente de verdad se prende. Pero yo venía tranquila y yo venía bien. Yo venía bien, ¿eh? Pero se enciende la raza. Pero bueno, le parece muy sexy la señora Vicky a la otra persona aquí del WhatsApp. Martita Nananina nomás se la cura. No sé si se la cura porque también le dijeron a la señora Vicky de las pompis de elefante. Y lo primero que hizo Martita fue reírse. Yo pensé que la iba a defender. Y se reía. Ahí manda más risas todavía. Está doblada de la risa la Martita. Está doblada de la risa ahorita Martita. No sé si porque esto ya se desató o se está riendo de las pompis de elefante. ¿Qué dijo Marichuqui? No que, no que, o sea, no. ¡No me reí de eso! ¡Ah, ah! Ah, bueno, es que les digo que especifiquen. Dice Irene. ¡Me brincastes! ¡Me brincastes! A ver, dice Irene. Y el que propuso el tema risa y risa en su casa. Sí lo leí, sí lo leí ese. ¿Eh? Sí lo leí, Irene. Son como las calcetas que aprietan para afuera. Que también lo leí. ¿Por qué le dices así a las pompis de la señora Vicky? Que son como las calcetas. ¿Por qué? Dice Marichuqui. Pues al único viejito que le aparece sexy es a la bestia. ¿Será su amante? ¡No! Son amigos nada más. Son amigos. ¿Eh? Son amigos nada más tú, Marichuqui. Por si ya preguntó Marichuqui. ¿Será nada más? No. Yo digo que no. Bueno, no sé. Que contesten ellos. Yo qué voy a saber. ¿No? Dice, ay, perdón. Ay, Irene, de veras, en serio. Pero no. Este, no, yo no sé. Esas historias yo no las sé. Habría que preguntarles a ellos. Pero, lo que sí es que yo ya me voy porque tengo mucha chamba, ¿eh? Ya nos vamos. Gracias. Pásenla increíble. Que tenga usted una excelente y magnífica noche. Que pasen un excelente y maravilloso fin de semana. Ay, y... Y bueno. Pues ya, dice, ya traigo sueño, dice Irene. Ya vete a dormir, Irene. Dice la señora Vicky. Dice, la señora Vicky dice... Él sí tiene buen gusto, la bestia. Y dinero también. Para que no te compres nada. Ejor, hazte una cirugía. Pero que sea la cirugía, ¿quién? ¿La bestia? ¿O Marichuqui? Pregunto yo. Porque dice, él tiene buen gusto. O sea, está hablando de él. De la bestia que le acaba de dejar un bonito comentario. Eso le está respondiendo al Cuachilas. Dice, él sí tiene buen gusto. Y dinero también. Para que no... Para que no le compres nada. O sea, no tienes que comprarle lentes. Ejor. O sea, mejor, pero dijo, mejor. Hazte una cirugía. Me imagino que al Cuachilas. Me imagino que al Cuachilas. Dice, parte de chao, saludos. No, Marichuqui. Pateas el avispero y ya te vas, hombre. Qué barbaridad. Lupita Lugo, mira cómo está atacada la risa Lupita. Ay, no, Lupita, de veras. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias. Pásenlo increíble. Hoy es jueves, digo, viernes de salvación. Hoy es viernes de salvación. Voy a ver a quién salvan, si a la Goma o a la Mariana. Entonces ya me voy. Gracias y chido programa. Muchas gracias, señora Vicky. No, hombre, qué detalle usted. Ahí siempre tan ecuánime, tan bonita gente que es usted. Tan, ¿verdad? Entonces le mando un saludo fuerte. Que esté muy bien, señora Vicky, y a todos ustedes también. Ah, feliz cumpleaños tarde, dice Cuachilas. Yo le hago la cirugía a Marichuqui. Yo también tengo dinero y no robo a la familia como otro. Ah, caray. Este, bueno. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Cuídense mucho, eh. Que cumplan muchos más, Marichuqui. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Ya me perdí yo. ¿Quién cumpleaños? Parte el show. El que traigo sueño. El que traigo sueño. El que traigo sueño. Cuachilas, sí, pero sexy. Pero las pompis de elefante tiene manchas. Las tiene como de guanta de catcher de béisbol. ¡Cállate! Ay, perdón, dice. Soy el único viejito. Me brinca. No me perdí. ¿Quién cumpleaños? Yo estoy bien entretenida, escuchando todo, dice. Lente. Así, Lupita. Hoy no me dio contexto. Así, Lupita. Y hoy no me dio contexto, dice. Ay, no, de veras. Dice, ¿a poco me conoces? ¿Para qué opines? Me gusta llamar la atención. Gracias, Bruja Chucky. Ay, tan sabrosa el chismela que te perdiste. Fíjate la jazz, vega. Dice, yo escuchando tu historia. Ay, no, de veras. ¿Quién cumpleaños? Ya me perdí yo. A ver, ¿qué cumpleaños? Ah, el Cuachilas. Cuachilas, cumpleaños. Van a sacar a la goma. Pues vamos a ver si es cierto, Irene. Hay que ver. ¿De quién el cumpleaños? Del Cuachilas. Hace días. Cumpleaños del Cuachilas. Cumpleaños de la belleza de Vicky. Ah, dice Marichuqui. Fíjate, sí la quiere. Sí la quiere. Dice, cumpleaños de la belleza de Vicky. Yo digo que sí se quieren. Yo digo que esto, es más, he dudado hasta que traen ahí el pleito ya manejado entre ellas. Que dicen que son bien amigas y que digan, vamos a pelearnos. Y yo creo. Pero bueno, sí, felicidades, señora Vicky. Sí, sí, sí. Ahí está. Fíjese, felicidades de parte de Marichuqui. Ahí está. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias. Pásenla increíble. Cuídense mucho. Que tengan ustedes una gran y maravillosa noche. Un fin de semana espectacular. Y les estaré trayendo noticias desde Monterrey la próxima semana. Así que no se lo pueden perder. Gracias. Pásenla bonito. Cuídense mucho. Y nos vemos y escuchamos durante toda la semana. No va a haber programa, lo siento. Pero voy a tratar de hacer un live por las noches ahí cortito, una media hora, desde mi teléfono ahí en el evento. Porque a veces no hay señal, porque hay mucha gente. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Así que bueno, no se me desesperen. Gracias. Pásenla bonito. Cuídense mucho. Y adiós. Pásenla. 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 Gracias por ver el video.